Hoy vamos a hablar de la otra parte de la Revolución Cubana, el periodo que va después de 1968, lo que luego llamarían ellos el periodo dogmático. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo, ojalá que la luna pueda salir sin ti, ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz se adora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. La vez pasada estábamos viendo cómo surgió el fenómeno de la Revolución Cubana. Los análisis posteriores que se hacen, es decir, los análisis que se están haciendo actualmente, dividen esta revolución en tres periodos. Un periodo romántico que fue el que vimos que va desde el momento en que ellos se toman el poder hasta 1968, más o menos, digamos, hasta la entrada de las tropas soviéticas a Checoslovaquia. Más o menos, es la primera parte. Un periodo que ellos llaman dogmático, que es el que va... lo llaman dogmático porque cuando se apartan de él dicen que se van a apartar del dogmatismo de la Unión Soviética. Entonces, por eso lo llaman dogmático, que va a durar desde 1968 hasta el momento en que cae la Unión Soviética, hasta los noventas. Y otro periodo que es el que actualmente se vive, que se conoce con el nombre de el periodo especial. Así es, digamos, como ellos dividen lo que hasta ahora van recontando de su propia revolución, de su proceso. Este proceso tiene 45 años, hasta el momento va a cumplir 45 años, en este año va a cumplir... está a punto de cumplir 45 años. Entonces resulta que la vez pasada habíamos visto todas las circunstancias históricas que confluyeron para que fuera posible este proceso. Y habíamos visto cómo le metieron toda la mecha a la zafra y se metieron con alma, vida y sombrero literalmente a sacar esa zafra adelante. Con el voluntarismo, con la idea de que el esfuerzo y la unión de todos haría posible crear los topes de producción necesarios para que tuvieran una relativa autonomía a nivel económico en la isla. Pero eso no se logró. Y eso no se va a lograr porque resulta que en ese momento no existen las condiciones de... Las condiciones de infraestructura para que todo ese esfuerzo gigantesco que se hace a nivel de cortar la zafra... Se traduzca en que eso se pueda moler, en que se vaya para los trapiches que se convierten en azúcar y que saquen las cuotas de producción que necesitaban. Entonces, al, digamos, al verse... al no verse suficientemente recompensado este esfuerzo con el resultado que esperaban... Poco a poco van a quedar cada vez más y más comprometidos con la economía de la Unión Soviética. Cada vez más porque la bipolaridad de la Guerra Fría hace que si usted se independiza del uno, se mete en brazos del otro, cualquiera de los dos que sea. Entonces, el proceso de autonomía frente a los Estados Unidos los va a llevar a los brazos de la Unión Soviética... Y un intento por tratar de no ser tan... digamos, de tener cierta autonomía no es... en ese momento no se puede lograr. Entonces, su destino queda ligado al destino de la Unión Soviética. ¿Eso qué significa? Significa que lo que la Unión Soviética diga, Cuba lo va a tener que hacer. Y que el modelo va a ser un modelo, digamos, copiado de la Unión Soviética. Es decir, y particularmente de la experiencia búlgara, que es una de las experiencias más curiosas de todas las muchas experiencias del socialismo. Entonces, el socialismo como bloque, algunos lo llaman el socialismo real, porque fue el único que ha existido hasta el momento... Se convierte en una, digamos, como en un engranaje que va armando la Unión Soviética... Y se va metiendo con toda la Europa Oriental. Entonces, se va metiendo con Polonia, con Hungría, con Checoslovaquia, con Bulgaria, con Rumanía... Todo lo que era la Europa Oriental, que fue lo que quedó bajo la órbita soviética... En las conferencias de Yalta y Potsdam... Y remachado, totalmente remachado en 1948, cuando la Unión Soviética cambió muchos de los gobiernos que en ese momento había en esos países... Por gobiernos prosoviéticos, de partido único, de regímenes comunistas... De, digamos, de experimentos de socialismo creados desde arriba, socialismo de Estado, porque eran impuestos por la Unión Soviética. El único que no fue un socialismo de Estado fue el de Yugoslavia, que vino desde abajo, pero se independizó de ella, que fue el caso de Tito. Un caso totalmente atípico. Entonces, ese engranaje que estaba montado ahí, desde Yalta y remachado con el 48... Va a alcanzar, por la vía de todos los avatares de la historia, a nuestra isla de Cuba en el Caribe. Entonces, la isla de Cuba en el Caribe, queda como una prolongación histórica de ese bloque económico, político, ideológico... De toda esa composición del mundo, Cuba va a quedar parte a las mismas 90 millas de Miami. Entonces, pues eso significa que ella va a tener que hacer lo que toque hacer, porque, a ver... Entonces, a partir del momento en que Cuba queda inscrita dentro del eje gravitacional de la Unión Soviética... La Unión Soviética va a empezar a subsidiarla. Va a empezar a existir una economía de subsidio. Una economía de subsidio significa que le van a dar precios que son precios políticos, es decir, precios favorables... Para que la economía cubana se mantenga, porque es mucho más importante para la Unión Soviética... La presencia ideológica, militar y política en Cuba, a las mismas 90 millas de Miami... Que lo que pueda, le pueda costar en inversión, es subsidiar la economía cubana. Entonces, eso quiere decir que le cambian la azúcar por petróleo... Que le van a cambiar los productos a Cuba por un precio que no es el que vale en el mercado... Sino es el valor que tiene para la Unión Soviética utilizar a Cuba como punta de lanza frente a los Estados Unidos a 90 millas de Miami. Después de la crisis de los misiles, Cuba se convirtió en un punto álgido de la Guerra Fría... Como Berlín, como Corea del Norte, como Taiwán... Es decir, esos punticos donde la Guerra Fría puede estallar y donde es mejor no meterse. Con el Tratado Khrushchev-Kennedy, pues quedamos en que no la van a invadir... Porque esas fueron las condiciones para retirar los misiles. Entonces, mientras retiraban los misiles y todo eso, sí se vendieron fortunas en refugios antinucleares en Estados Unidos... Porque un negocio buenísimo es el miedo y la inseguridad. Con eso se hacían cualquier cantidad de refugios antinucleares recubiertos de plomo... Con el cuento de la crisis de los misiles. Pero finalmente las crisis de los misiles deja a Cuba convertida en un punto candente de la Guerra Fría. Candente. Y la mete muy profundamente dentro de la órbita soviética... Porque fíjense que cuando retiraron los misiles de ahí, pues ni siquiera le consultaron a Fidel Castro. Se lo retiraron lo mismo que se los pusieron. Entonces ya quedó claro. Entonces la presencia soviética en la historia de Cuba, pues va a ser total y definitiva. Tanto que el día que se caiga la Unión Soviética, a Cuba se la va a llevar el que la trajo. Y eso es lo que se llama el periodo especial. Porque si dependía completamente de la otra economía y se cae la nave madre... Pues las navecitas nodrizas se caen con ella. Pero Cuba, con estos subsidios, con la economía subsidiada, con la cantidad de ayuda... Cuba está totalmente bloqueada por parte de los Estados Unidos. Y es decir, por parte de América Latina, a través de la influencia de los Estados Unidos en la OEA... Cuba queda completamente bloqueada. Entonces el contrapeso del bloqueo es la gigantesca ayuda soviética... Que está viniendo por el otro lado y que es lo que la hace, digamos, un centro de la Guerra Fría. Un eje de la Guerra Fría en toda la época en que la Guerra Fría duró. Entonces, ¿qué es lo que hace Cuba con los subsidios? Digamos, Cuba con los subsidios va a lograr una de las cosas que en el continente no se había logrado jamás... Y que todavía está por resolverse en la mayoría de las sociedades. La cobertura de la mayoría de su población, o sea, casi la totalidad de la población, de educación y salud y deporte. Entonces, a partir de ese momento, realmente los cubanos empiezan a leer, a escribir, a tener un muy buen nivel de educación... A tener un muy buen nivel de salud, una salud estatal, gratuita y un desarrollo de la medicina que aún aguanta con todo y las dificultades que han venido atravesando en todo lo que se llama el periodo especial... Se construyó un sólido sistema de salud, ejemplo para el continente, y un sistema de educación muy cimentado que les dio al pueblo el convertirlos en un pueblo letrado... En un pueblo instruido, altamente capacitado y un sistema deportivo que los convirtió en los que ganaban todas las medallas de oro y todas las medallas de plata en todas las contiendas regionales en los Panamericanos... Entonces empiezan las figuras como Santorena, como Aurelia Pentón, como todos los grandes atletas cubanos, boxeadores cubanos... Y se vuelven imbatibles, se vuelven imbatibles porque le meten toda la ficha al mérito deportivo y se vuelven unos atletas absolutamente poderosos... Y en todo ese tiempo, el fantasma del hambre queda conjurado durante mucho tiempo en este periodo de su historia... Y es cuando las cartillas, la comida se reparte por la cartilla de racionamiento... Es decir, por cartilla de racionamiento a usted le dan un mercado mensual... Ese mercado en aquella época pues tenía arroz, tenía aceite, tenía carne, tenía todo... Y tabaco y ron, que para ellos es parte de la canasta familiar... Entonces hubo un momento en que la vida era austera, el nivel de consumo era bajito... Digamos, era una vida modesta, sencilla, sin ningún tipo de lujos, sin artículos de consumo... Sin mayores artículos de consumo, pero la misma para todo el mundo... Entonces todo el mundo comía, todo el mundo se educaba, todo el mundo hacía deporte... Y todo el mundo seguía, bueno, eso sí seguía bailando, porque eso siempre ha pasado... Entonces, esa, digamos, el lograr las necesidades básicas de una población... Que ha carecido durante tanto tiempo de ella... Es lo que le va a dar todo el brillo y el orgullo a la revolución, por un lado... Y por el otro lado, la integración de lo que va a ser una población que estaba completamente segregada... Porque los conflictos entre los negros, los mulatos, los blancos, los jabaos... Van a ser grandísimos en toda la historia de Cuba... Acuérdense que en la misma independencia no se han puesto de acuerdo para la foto... Los blancos no sabían si realmente se querían independizar de España... O si querían y que hacen una nación con los negros y los mulatos o no... Y el ejército era mulato, ¿se acuerda? Esa segregación que se mantiene en las demás islas del Caribe... Y que hace que en muchas islas del Caribe la población negra, autóctona y original hasta ahora... Sea la más marginada y la más excluida de las mismas posibilidades de empleo de la isla... Esas condiciones se lograron superar en Cuba... Y el discurso del socialismo dio una integración bastante homogénea... Digamos, bastante posible a una sociedad que no había logrado resolver esos conflictos... Y acuerden que el vedado era vedado para todo el mundo... O sea, eran solamente las casas de los ricos... Entonces, esos son los logros... Digamos, en ese contexto... Y eso es lo que le va a dar como el brillo, el triunfo... De la sensación de triunfo a la revolución... Se redistribuye en todas las casas del vedado... Todas, todas las casas del vedado se van a redistribuir... Y La Habana la van a dejar intacta... La Habana queda intacta porque además La Habana se consideraba... Como La Habana de la pachanga... Como La Habana de los cincuentas... Lo único... Esa queda detenida en el tiempo... Y el hecho de que quede detenida en el tiempo... Es lo que da la sensación hoy día... De llegar a un viaje del pasado... Porque ella quedó detenida en el tiempo... En muchas de sus hitos de la época de La Pachanga... Van a ser vergonzantes... Otros no... Por ejemplo, la presencia de Ernest Hemingway... La bodeguita del medio... Cuando él decía que era Floridita... Que era el rey Kiri en Floridita... Y que era el mojito en la bodeguita... Eso, digamos... Todo eso va a mantener la mitología de la ciudad... De todos los personajes que han ido... La literatura también se va a ocupar de ella... No solo desde adentro, sino desde afuera... Graham Wynne escribirá a nuestro hombre en La Habana... Y se va creando una cultura... Alrededor de todo esto... Entonces, esta es como, digamos... La parte de mostrar... Porque emplean todos los subsidios... En construir una sociedad... En donde exista... Bajo o menos lo mismo... Para todos... Por el otro lado... Hay líos... Digamos que van a complicar la cosa en la parte política... Y es... ¿Qué se hace con los disidentes? Esta revolución no... No ha podido... Encontrar una manera... Eh... Digamos... Viable... Para la disidencia... Entonces... El caso Padilla... Va a apartar un problema político muy serio... Porque cuando empiezan a criticar la revolución... En el momento en que coge el viraje soviético... Lo que hacen es encarcelar a los disidentes... Los meten a la cárcel... Y la lista de escritores intelectuales y poetas... Que han sufrido persecuciones terribles... No se acaba en la actualidad... Donde todavía los condenan a 20 años por criticar el régimen... Entonces casos como el de Reinaldo Arenas... Son de los más dolorosos... El caso Padilla fue el primero... Porque en torno al caso Padilla... Se dividen los intelectuales... Padilla es un escritor que critica el régimen... Y por eso le van a meter una sentencia carcelaria enorme... Entonces... Ahí hay un problema entre los intelectuales... Que siguen apoyando a la revolución cubana... A pesar de la represión sobre los escritores... Los hombres de letras... La crítica... Y cualquier tipo de disidencia a la revolución... Y los intelectuales... Que por esa circunstancia... Se aparten... De un apoyo incondicional a la revolución cubana... Y eso... Divide a los intelectuales y los escritores de América Latina... En el momento en que en América Latina... Se está presentando el boom latinoamericano... Y toda la gran novela... Está dándonos a conocer en el continente... Entonces... El caso Padilla... Nos da... Digamos... Nos señala un problema... No resuelto... No resuelto entonces... No resuelto ahora... Y que se fue agravando... Porque de eso hay unos testimonios... Muy complicados... Entonces... El problema político... De no poder lidiar... Con ningún tipo de disidencia... Y ese problema... Es porque eso es como la vuelta del bobo... La disidencia es por toda la... El enfoque... Muchas veces la disidencia es por el enfoque muy soviético... Y en el esquema soviético no hay disidencia... Y en este tampoco... Entonces... En 1968... Cuando la Unión Soviética... Mete los tanques en Checoslovaquia... Y aplasta un experimento que se conocería con el nombre... Socialismo con rostro humano... Que era... El experimento de Praga lo que decía era lo siguiente... Usted no puede poner a la gente en la disyuntiva de que... O come... O piensa... Porque es muy tenaz... Entonces... O usted tiene... Toda la libertad... Para pensar lo que le da la gana... Y decirlo cuando quiera... Y hablar como le provoque... Y morirse de hambre... De manera natural... Como pasa en... En los países capitalistas... Donde todo el mundo puede hablar... Pero las condiciones de desigualdad son espantosas... Y hay gente que se muere de hambre... Y no todo el mundo tiene acceso a las necesidades básicas de la población... O... Usted tiene todo eso garantizado... Pero calladita la boca... Entonces la primavera de Praga... Lo que intentó hacer... Era un punto intermedio que dijera... No, momentico... Partamos la diferencia... Es que... La libertad de expresión... La posibilidad de disidencia... No tiene por qué ser antagónica... A un bienestar económico para la población... Las dos cosas deberían complementarse... Las fuerzas de seguridad... La policía debía hacer un servicio... Para bajar a los gaticos de los árboles... Y no un grupo de seguridad tan miedoso... Como llegaría a ser... La prensa debería ser un órgano de información... Y no un órgano de propaganda... Empieza... Hay una serie de puntos... Para tomarse el experimento del socialismo... Con sus propias manos... Y construirlo a los checos... Eso fue lo que intentaron hacer en Checoslovaquia... Y eso fue... La reforma... La gran reforma del socialismo... Hecho por socialistas... Que creían en el socialismo... Cuando los checos están haciendo su experimento... En ese momento... Los tanques de la Unión Soviética... Van a entrar... Y van a aplastar el experimento... Y es cuando se reúnen todos... En la plaza de San Hueseslao... Bajo la consigna del momento en que vaya a... A sonar el himno... Y es cuando... De... Cuando... Havel y todos los intelectuales de la época... Y Dobrzej... Van a... Van a estar en la plaza... Y Alexander Dobrzej... Que es el hombre de la primavera... Y es en el momento en que un estudiante... Que se llama Jean Pollack... Se prende fuego en la plaza... En la mitad de la plaza de San Hueseslao... En símbolo de protesta por lo que está pasando... El momento en que la Unión Soviética aplasta... El experimento de la primavera de Praga... Es muy grave porque es la imposibilidad del socialismo de reformarse desde adentro... Ya habían aplastado a los húngaros en el 56... Y a los berlineses en el 53... Pero este experimento que era tan democrático... Que es el que va a marcar la vida de Milán Kundera... Y todas sus obras... Y de Milos Forman que sale de ahí y todo eso... Este experimento al acabarlo en la Unión Soviética... Se acaba de una vez la posibilidad de reformarse a sí misma... Y por eso cuando ya después caiga y pasen todas las cosas... Cuando el socialismo se derrumbe y todo... Y Alexander Dobrzej salga de la cárcel 25 años después... Dirá que esa mañana Gorbachev había dicho por la radio... Que la preestroika era el socialismo con rostro humano... Es decir, se la pillaron 25 años más tarde... Cuando una generación había sacrificado toda su vida por eso... Y ya no había... Ahí ya no había vuelta de hoja... El tiempo y el lugar era Praga... Entonces, en el momento en que la Unión Soviética hace eso... Cuba apoya a la Unión Soviética... Contra la primavera de Praga... Y entra en la misma dinámica ella también... Es decir, ratifica... Por un lado, la imposibilidad de disidencia... Y por el otro lado, tampoco tenía mucha oportunidad... Porque ha quedado inscrita de una manera compleja y total... En el mundo de la Unión Soviética... Una mujer se ha perdido... Conocera el delirio y el polvo... Se ha perdido esta bella locura... Su breve cintura debajo de mí... Se ha perdido mi forma de amar... Se ha perdido mi huella en su mar... Veo una luz que vacila... Y promete dejarnos oscuras... Veo un perro ladrando a la luna... Con otra figura que recuerda a mí... Veo más, veo que no me halló... Veo más, veo que se perdió... La cobardía es asunto... De los hombres, no de los amantes... Los amores cobardes no llegan a amores... Ni a historias se quedan allí... Ni el recuerdo los puede salvar... Ni el mejor orador conjugar... Una mujer innombrable... Uye como una gaviota... Y yo rápido seco mis botas... Plasfemo una nota... Y apago el reloj... Que me tenga cuidado el amor... Que le puedo cantar su canción... Una mujer con sombrero... Como un cuadro del viejo chagal... Corrompiéndose al centro del miedo... Y yo, que no soy bueno... Me puse a llorar... Pero entonces lloraba por mí... Y ahora lloro por verla morir... Pero entonces lloraba... Tres generaciones... Van a vivir... La historia de esta revolución... Una generación que fue la que la hizo... Esa generación tiene en este momento... Entre 50... Entre 60... Y 70... Y 80 años... Porque además ellos eran pollos... Cuando llegaron en ese momento... A la toma del poder... Otra generación que es la que tiene alrededor... Entre 50 y 65 años... A esa generación es a la que pertenece... Silvio Rodríguez... Y durante este siguiente periodo... De lo que va a ser la revolución... El que se conoce como el periodo dogmático... Su música será tan característica... Como siempre... El mundo la va a conocer por todas partes... Pero ya va a ser mucho más conceptual... Mucho más poética... Mucho más romántica... En muchos sentidos... Digamos... La parte... Que es explícita... De... De... Digamos... De... De crónica de revolución... Que es la primera parte de su música... Ahora... Se va a volver una música un poco más... Más conceptual... Se habla de muchas otras cosas... Se habla de las relaciones... Se habla del amor... Se habla de los sueños... Se habla de muchas otras cosas... Y eso va a ser también... Que... Si... Tenga tanta influencia en el continente... Porque tomó muchísimos rumbos... Su música... Entonces... Con las circunstancias de la guerra fría... Y con las circunstancias de lo que va pasando adentro... Continúa... El rumbo de este proceso histórico... Y eso es lo que vamos a ver después de la pausa... Centro del miedo... Y yo... Que no soy bueno... Me gocea... Dile a Catalina que se compra un huello que... La yuca se me está pasando... Dile a Catalina que se compra un huello que... La yuca se me está pasando... ¡Muy bien! Dile a Catalina que se compra un huello que... La yuca se me está pasando... Dile a Catalina que venga para acá... De que la yuca se me va a pasar... Mientras... Por un lado está sonando... El movimiento de la trova cubana... Y Silvio Rodríguez... Pablo Minaez... Noel Nicola... Vicente Feliu... Todos ellos... Van recorriendo el mundo... Con las canciones... Y... Espectro cultural... Del proceso cubano... También como respuesta... A lo que está pasando... En el fenómeno de la salsa de Miami... Y de Nueva York... Como respuesta a Celia Cruz... Y como respuesta a todo el movimiento... De son cubano que se está dando... Por fuera... Se va a dar un movimiento que se llama... El son no se fue de Cuba... Y eso va a traer... Va a tener digamos... Como grupos a Iraquere... Que es el que estamos escuchando en este momento... La original de Manzanillo... La orquesta Aragón... Más adelante... NG La Banda... O sea... Una cantidad de soneros... Septuato Nacional que se quedan... La charanga banera que se va a quedar... Digamos... De los que se van quedando... Celina que se queda... Ya... Ya sin Reutilio... Reutilio va a morir... Celina... Entonces... Con la gente que se queda... Van a conformar un movimiento que se llama... El son no se fue de Cuba... Del cual Iraquere... Es uno de los integrantes... Además... No solamente por su... Por su movimiento en la salsa... Sino porque también ellos van a incursionar muchísimo en el jazz... Y van a ser de los grupos más representativos... Junto con los bambam... De lo que va a ser toda esta... Como siguió la pachanga en Cuba... Mejor dicho... Pues siguió con Iraquere... Con Manzanillo... Eso no... Eso no se les acabó allá... Y por el otro lado... En Miami... Pues con Celia Cruz... Y con todo el combo que va a conformar la Fania... La música la llevan ellos... Donde quiera que estén... Se queden o se muevan... La tienen en la sangre... Entonces... Mientras tanto... Se va formando... ¿Qué va a pasar con Cuba en toda esta época? Entonces... En toda esta época... Se va formando... Por un lado... Toda esta cantidad... Digamos... De... De... De transformaciones a nivel... Profundo... De lo que son las estructuras sociales de la... De Cuba... Porque va a permitir oportunidades... Que de otra manera... Nunca se hubieran podido dar... Para la mayoría de la población... No lo hubieran podido vivir... Y esto lo está viviendo... La generación intermedia... Que es la que... Digamos... La que está construyendo cotidianamente... Este proceso... Por el otro lado... También se va montando... La copia del modelo búlgaro... Y la copia del modelo soviético... Va montando... Unos comités... Para la vigilancia... De la revolución... De la cuadra... CBR... Ese CDR... Es el que está instalado... En cada uno de los... De los edificios... De cada una de las cuadras... De Cuba... Y eso va a hacer... Que el nivel de control social... Sea enorme... Enorme... De la misma manera... Que en la Limania Oriental... Existía la Estasi... Y aquellos que de una u otra forma... Estaban vinculados... A la Estasi... Por la vía de información... De la misma manera... Que en la Unión Soviética... Va a existir una nomenclatura... Que es la encargada... Unos comisarios del pueblo... Que son los encargados... De andar vigilando... Quién hace... Y quién no hace... Quién dice... Y quién no dice... De la misma manera... El CDR... Va a hacer lo suyo... En Cuba... Son grandes movimientos... De control social... Que además le dan oficio... A un montón de gente... Porque es que hay que ponerle camello... A todo el mundo aquí... Del que sea... Entonces... Uno rema... Y los demás lo vigilan remando... Entonces... Para poder... Digamos... Sistematizar... Esta... Este nivel de control social... Tan bravo que van a tener... Se inventan... Un documento... Que es casi una... Una cosa increíble... Que se llama... La cédula... El carné de identidad... De los cubanos... El carné de identidad... De los cubanos... Es una cosa que ellos tienen que tener... Hasta muertos... Es una cosa impresionante... Porque los pueden registrar... A cualquier hora... Debe constar de lo siguiente... Entonces... Tiene que constar de... Nombre... Apellido... Lugar de nacimiento... Número de identidad... Oficina... Que le entregó el carné de foto... Del titular... Estado civil... Oficina del registro... Municipio... Provincia... Día... Mes... Año... Apellido del cónyugo... O los cónyuges... Dan cuatro lugares para los cónyuges... Después les explicamos... Porque cómo van las relaciones por allá... Hay espacio... Está para cuatro matrimonios... Más la fecha... Lugar de nacimiento... Nacionalidad... De los cónyuges... Los datos sobre los hijos... Fecha de nacimiento... Número de identidad... Cuatro páginas destinadas a datos laborales... Nombre de la empresa... Organismos en que ha trabajado... Dirección... Firma del administrador... Lugares en que ha recibido... Reseñando hasta doce páginas para eso... Carretera... Kilómetro... Camino... Casa... Número... Apartamento... Localidad... Cacerío... Finca... O municipio... También hay otras cinco páginas en blanco... Para anotaciones especiales... Las anotaciones especiales son terribles... Porque cualquiera que los organismos de seguridad reseñan ahí... Cualquier tipo de antecedente... Y eso usted lo lleva encima a toda hora... Entonces eso se tiene que donar en caso de fallecimiento... Y si a alguien lo cogen... Y le ponen algo entre la página 22 y 23 y 25... Que son las anotaciones especiales... Un chico o una chica... Encontrado con un extranjero... Aunque sea simplemente paseando por el malecón... O tomando un trago en alguno de los bares... Destinado solamente a los turistas... Se arriesga a ser clasificado como antisocial... Y puede ser dedicado a la parte de Estado peligroso... Entonces... Una cédula de estas... Es una cosa muy complicada... Porque es la vida entera suya... En una cartilla... Que le puede pedir cualquier autoridad... En cualquier momento... Y esto es uno de los... Digamos de los... De las pesadeces del control social... A usted lo están oyendo donde habla... Y a usted le pueden reclamar sus palabras... Por allá entonces... Arrancan a hablar en clave de todo... Porque todo el mundo los puede estar oyendo... De una u otra manera... Y esa fue otra... Digamos de las características... Que se dio... En esa... En esa... En esa estructura... Del llamado socialismo real... Y que es precisamente una de las cosas... Por las cuales se va a dar la perestroika... Por estos controles tan bravos que había... Que también llegaron a Cuba... A lo cubano... Hay... Alrededor de esto hay una burocracia gigantesca... Y hay un montón de gente... Para cualquier actividad... Una... Un régimen burocrático... Parasitario... Digamos que no... Que está ahí... Y eso... Heredado del modelo búlgaro... Y heredado del modelo soviético... Y hay una película... Ellos son fantásticos... Narrando... Son tan fantásticos en su cine... Como lo son en su música... Y en su cine es tan expresivo de sus realidades... Como lo es su música... Hay una película... También de Tomás Ustierrez Alea... Que se llama... La muerte de un burócrata... Y la muerte de un burócrata... Es la historia de un obrero ejemplar... Que fue enterrado por error... Con... Cuando lo llevó a la familia... Con su carnet de obrero ejemplar... Entre el ataúd... Sin el carnet de obrero ejemplar... La... La... La viuda no puede cobrar la pensión... Que el Estado le debe dar... Porque no alcanza a denunciar la defunción del... Del funcionario... Entonces van a buscar una manera de exhumar... El cajón para sacar... El... Para sacar el carnet de obrero ejemplar... Y esto es una pesadilla burocrática... Que el proceso de Kafka... Es un... Es un cine clube por la mañana al lado de esto... Y eso no pueden entrar siempre... Ellos no... A los sellos lo llaman cuños... Cada vez que hacen la cola y van a llegar... Ya se va a almorzar el empleado... Bueno... Una cosa tenaz... Y en un momento dado... Desesperado el hijo de la viuda... Se monta en el edificio... Viola las cerraduras de noche... Se mete por las ventanas... Trepado por el reloj... Abre un cajón... Lo fuerza... Lo rompe... Y saca un sello... Y lo pone en el certificado... Y el sello dice... Pregúntele a Gutiérrez... Entonces... Me imagina el grado de... El grado de burocracia... La cosa es que terminan exhumando el cadáver... Sin el sello... Porque nunca logran el cuño... Que llaman ellos el sello... Entonces el cadáver... Le sacan la tarjeta de obrero ejemplar... Para poder reclamar la pensión... Pero después no pueden volver a enterrar... El cadáver... Porque lo sacaron ilegalmente... Entonces son todas las vueltas... Para poder enterrar el cadáver... Que lo hayan desenterrado ilegalmente... Y como esto es en La Habana... Y allá los veranos son durísimos... Entonces... Con ese hielo del verano... Con ese calor del verano... Todos los vecinos... Prestándole hielo... Para que no se le descomponga el cadáver... Mientras la oficina le da... El permiso... Para volverlo a enterrar... Eso es una cosa impresionante... Hasta que deciden volverlo a enterrar... Como sea... Y por encima de lo que sea... Y en el cementerio de La Habana... Se arma una trifulca de padre y señor... Entre los funcionarios... Los oficinistas... Los burócratas... La viuda... El hijo... Y el pobre señor del cajón... Que lleva derritiéndose... En el calor de La Habana... Así empieza a funcionar esto... De una locura... Lo que era... Lo que es toda la burocracia... Eso es una cosa... Que nos escandaliza inclusive a nosotros... Entonces... En ese momento... Digamos... Esto funciona... Pero... Funciona más o menos... Digamos... Ahí... O sea... Ellos hacen como que trabajan... Otros hacen como que les pagan... Y ahí va la... Ahí va la cosa... Pero de todas maneras... Esto es posible... Porque es una economía subsidiada... Entonces... Como es una economía subsidiada... Produzca o no produzca... Funciona... Porque el papel político que tiene... Es mucho más importante... Que la productividad misma... Ahora... Se dan grandes avances... A nivel de la bioquímica... A nivel de los... De... A nivel de la medicina... A nivel de todo... La investigación... De la ciencia... De la educación... Eso empieza a dar... Crecimientos... Digamos... Cualitativos... Al pueblo cubano... Durante este periodo... Y por el otro lado... Pues... A nivel de productividad... Esto es mucho más lo simbólico... Y a nivel de... De funcionamiento... Pues la burocracia es... Impresionante... Como también lo era en la Unión Soviética... Donde para poder comprar un... Un parte... En el extremo de la Siberia... Había que mandar una orden... Desde Moscú... Que cuando llegara allá... Pues ya había pasado el verano... O el invierno... O lo que quiera que fuera... El punto en donde se hizo el pedido... Eso digamos... Esos sistemas... Totales de... Eso... Cada uno de esos sistemas... Que van a afectar a la Unión Soviética... Afectan a todos los demás... Y el día que se caiga ella... Pues se caen todos los demás... Porque alrededor de ella es que están... Ahora... Estos subsidios... Los van a pagar los cubanos... De una manera terrible... Los van a pagar... Porque la Unión Soviética... Se va a meter en África... Teniendo en cuenta que en los Estados Unidos... Hacia finales de la década de los 60... Con todo el escándalo de Vietnam... Y a comienzos de los 70... Con el Watergate... No está como para andarse metiendo... En diferentes lugares en ese momento... Porque están en una crisis interna muy brava... Entonces la Unión Soviética aprovecha... Los procesos de descolonización... Que se van a dar... Sobre todo hacia los 70... Los que tienen que ver con Portugal... Los últimos... Los procesos que son el resultado... De la revolución de los claveles... Que es el retorno de Portugal a la democracia... Después de 30 años de tiranía... Y de descolonización... De Angola, Mozambique... Entonces... Ese proceso africano... Lo va a aprovechar la Unión Soviética... Solita... Para apoyar... A las nuevas repúblicas nacientes... A los nuevos países africanos... Unas fracciones contra otras... Para asentarlos dentro de su dominio... Porque acuerden que todo el mundo está jugando la Guerra Fría... Y en África ella juega sola... Entonces... En África no... Digamos... Los partidos políticos en realidad son... Es confrontaciones tribales... Porque África... En África la tribu es una nación... Entonces... Y Zambia tiene 72 tribus... Pues Zambia tiene 72 naciones... Porque los países en África... No representan las culturas en ellos contenidos... Sino los repartos que hicieron de ellos los europeos... Entonces... Estas fracciones tribales... Que en realidad es como África tiene que resolver su propia geopolítica... Van a quedar metidas... Dentro de la esfera soviética... Los soviéticos van a... Apoyar un bando contra otro... Pero de la manera más sinvergüenza... Eso quiere decir... Que durante 20 años apoyaron a Eritrea... En su separatismo contra Etiopía... Hasta que un día... Subió un gobierno pro comunista y pro soviético en Etiopía... Y entonces apoyaron a Etiopía contra Eritrea... Y empezaron a matar a los eritreos... Que antes habían sido sus aliados contra los etíopes... El pacto fue el siguiente... Y fue una tragedia... El pacto es que la Unión Soviética va a llenar esos conflictos de armas... Y los hombres los van a poner los cubanos... Entonces los cubanos van a ir a pelear al África... Angola, a Mozambique, Etiopía... Somalia, Guinea-Bissau... Guinea Ecuatorial... Santo Meo-Príncipe... Van a ir a todos estos lugares... Y van a generar una sangre... Van a morir... Van a derramar tanto su sangre... Como la sangre africana... Y van a llenar conflictos tribales... Que se resolvían con lanzas milenariamente... De jóvenes guerreros... Que probaban su valor... A punta de lanzas y de flechas... Y que así se habían convertido en grandes guerreros... Esto lo van a llenar de armas automáticas... Y cuando una tribu... Que milenariamente se ha enfrentado con lanzas... Se llena de armas automáticas... Y minas antipersonales... Se desintegran... Y una parte de la miseria y del horror... Y de la sinintegración y de las hambrunas... Que hoy vive África... Aparte de los 300 años de esclavitud... De los 200 de colonialismo europeo... Aparte de esa siniestra... Ensañarse contra estos pueblos... También va a ser... Por lo que... Por la intervención soviética... Con la carne de cañón de los cubanos... Unos y otros... Cubanos y africanos... Quedan despedazados... En lo que se llamó el internacionalismo solidario... Pero que en realidad era... La cuota... De la guerra fría... Para la unión soviética... En África... Entonces esto es una... Digamos... Así pagan ellos... Así les toca pagar a ellos... Una cosa que fue también... La posibilidad... De darle una salida... De oportunidades a un montón de gente... Que de otra manera no lo hubiera podido tener... Tiene ganas... Ganas de que la cuide... Que se pongan para ella... La abanetera quiere ser... La capital más bella... De América Latina... De América Latina... La abanetera quiere ser... La abanetera quiere ser... La abanetera quiere ser... La capital más bella... De América Latina... De América Latina... Simultáneamente... Mientras se están dando todas estas sangrías en África... De lo que nadie habla... Y de lo que nadie dice... Y para eso no hay canciones... Y nadie cuenta esas historias... Y esta gente la devolvieron en el 91... Con un montón de historias tristes... Que todavía estamos leísimos de saber... Simultáneamente... También en los ochentas... Van a darle a La Habana... Una cantidad de plata para remodelación... Y empiezan a echarle pinturita a La Habana... Que no se le había pasado un trapito... Desde el día de la revolución... Intacta estaba ella... Entonces también hay un sentido de construcción de La Habana... Y La Habana... Se crece durante todo este proceso... Porque La Habana considera que... La Habana es el epicentro de todas maneras... De todo este proceso... Y todo el mundo se va pasando para La Habana... Los que estamos escuchando es a los Bambán... Y también va a haber otra canción de los Bambán... En la cual ellos dicen... Que no todo el mundo se puede ir para La Habana... Porque La Habana no aguanta más... Que también hay pizzerías en Oriente... Y también hay comida en Oriente... Entonces La Habana se va a volver el epicentro... Todo el mundo se va a desplazar hacia La Habana... Porque La Habana siempre es la que va a llevar... Digamos como... La parte más pujante... Y se van a... Mucha parte de La Habana también se va a tuborizar... Porque van a llegar cantidades, cantidades de familias de Oriente... Y van a subdividir, subdividir... Lo que ya se subdividió para poder pasar... Y entonces viene toda esa forma de vida cubana... Todos viven en La Habana... La mayoría viven en La Habana... Y nadie puede cambiar de casa ni irse... Entonces viven generaciones y generaciones allá... Y todos se tienen que aguantar entre todos... Y muchas veces se separan... Pero siguen viviendo juntos... Porque para dónde cogen... Entonces empiezan todas las historias de la vida cotidiana... En La Habana... Y lo que más piedra les daba con los orientales es que... Invadían masivamente La Habana para vivir en ella... Pero decían que la ciudad más importante... Y más bonita de Cuba era Santiago... Y entonces eso sí los mataba... El conflicto entre habaneros y santiagueños... Que siempre ha sido de nunca acabar... Se va creando todo un mundo totalmente paradójico... Y contradictorio... Lleno de logros, de fe, de optimismo, de errores históricos... De fuerzas de la guerra fría que caen encima... De control social... De sangre africana... De rabia contra los disidentes... De todo... Es muy contradictorio este proceso... Y por eso tiene muchísimas maneras de mirarse... Una bárbula de escape... Cada vez que este proceso se ponía muy duro... Había una bárbula de escape... Una bárbula de escape va a ser el Mariel... Puerto por el cual va a salir un montón de gente en los ochentas... Para Miami... Muchos de ellos sacados de las cárceles... Otros como Reinaldo Arena... Simplemente disidentes... Que tuvieron que ser forzados a decir... A firmar papeles en los cuales ellos quedaban criminalizados... Para poder salir estigmatizados de Cuba... Se les conoció como Marielitos... Y es el, digamos, el primer síntoma... De una cosa que mucho más adelante... Sería movimiento gigantesco... Que serían ya mucho más adelante los balseros... Entonces... La manera como Cuba está ligada a su propia cultura... A su vida cotidiana... Y la manera como está ligada a la Unión Soviética... Y lo que le pase en el momento en que se cae la Unión Soviética... Y llegue el periodo especial... Y todas las vicisitudes de un pueblo tan complejo... Y de un proceso tan lleno de matices... Como este de la Revolución Cubana... Es lo que vamos a ver en el siguiente programa... Entonces... Desde los espacios... De esta Habana remodelada... De la muerte del burócrata... De la medicina... Del deporte... De los logros... De las contradicciones... Del control social... De toda la cantidad de diferentes espectros... Que cubren este proceso interno y externo de Cuba... En la narración de Ana Uribe... Y en la asistencia técnica... Jessy Rodríguez... Y para ustedes... Feliz domingo... ¿Quién ha visto por ahí... Mi sombrero de Yarín? ¿Quién ha visto por ahí... Mi sombrero de Yarín? El mes pasado en un baile... Para nuestra... Mi sombrero de Yarín... Mi sombrero de Yarín... Mi sombrero de Yarín...